¿Qué es el sistema operador? Que son pensionados, jubilados, tienen descuento de igual que el 50%, ¿sí? Exactamente. Ahorita también tenemos el descuento de los recargos. A todas aquellas personas que deben y tienen adeudos de varios años, todo lo que son recargos se está condonando al 100%. ¿Pueden pagar los años que adeudan, pero ya sin recargos? Efectivamente, sí, así es. Sobre todo esto lo hacen con el objetivo de que la gente se pueda regularizar, que pueda también tener un buen precio en lo que es el servicio. Sí, mira, también considerando también la situación económica que hay ahorita en el país, ¿no? Efectivamente, los bolsillos están un poco en este mes de enero gastados, ¿no? Entonces, se trata de apoyar también a la economía familiar. Muy aparte de que, pues, el beneficio es cada año. Cada año. Sí. ¿En promedio cuánto vienen pagando ahorita? Mira, tenemos tarifas diferentes de acuerdo al tipo de servicio que tienen. Sí, están las domésticas. Ahorita la doméstica está, ya con su descuento, está en 1.090 pesos. Anuales. Sí, ya con su descuento. Normal son 1.211 pesos. Entonces, tiene su descuento ahí del 10%. Sí. Entonces, pues, invitar a la gente, ¿verdad? Para que aproveche la promoción y acuda a ponerse al corriente. ¿De ahí lo que sería irlo pagando mensualmente? Sí, hay personas que no pueden pagar en este mes, o no pueden aprovechar la promoción. Entonces, lo pueden ir pagando mes con mes, o sea, no hay problema. Hay gente que viene a pagar de forma trimestral, como va pudiendo, ¿no? En ese aspecto no hay ningún problema. Sobre todo el que esté al corriente en sus pagos, ¿eso les ayuda también al sistema operador para poder realizar diferentes acciones? Sí, es importante lo que mencionas. El sistema operador, de lo que tiene de ingresos anuales, el 95% son recursos que se recaban de lo que es el pago de cuotas de agua potable, sí, por parte de los usuarios. Y un 5% es mínimo lo que el gobierno federal nos entrega. Entonces, prácticamente, para hacer todos los trabajos que el sistema operador requiere, el mantenimiento de lo que son tuberías, reparación de fugas, manejo de personal, todo, es gracias a que la gente que acude a pagar, sí, de ahí se van teniendo los ingresos para poder solventar esos gastos. ¿Actualmente hay más o menos como cuántos usuarios? Actualmente contamos con 2.650 usuarios más o menos. ¿En lo que es la cabecera de Zacapuáxla, algunas coronas? Es la cabecera municipal, tenemos servicio en lo que es una parte de Tatosca, Iztipac, Chaltipac y Comaltepe. Sí, es muy mínimo lo que tenemos ahí, pero tenemos algunos usuarios también. Sobre todo, también el destacar que es importante que aprovechen, no va a haber prórroga en este sentido, únicamente si cada año con año se maneja hasta el 28 y se termina la promoción. Sí, mira, hace un año, por cuestiones de que la gente nos solicitó una prórroga, se presentó al Consejo esa solicitud y ahí aprobó 15 días más. Ahorita todavía no sabemos si va a haber alguna prórroga. Entonces, que aprovechen de aquí hasta el 28, tienen todavía dos semanas más o menos. Todavía tienen dos semanas, sí, para que aprovechen la promoción. Sí, igual los que no puedan, que se acerquen igual a hacer convenios de pagos. Sí, aquí damos todas las facilidades para que poco a poco se puedan ir regularizando. ¿En qué horario atiende el contador acá o algún número donde puedan llamar para pedir más informes? Sí, mira, aquí la atención al público es de 9 a 5 de la tarde, horario corrido, de lunes a viernes, sábados de 9 a 2 de la tarde, ¿sí? Y, este, alguna, para un reporte de alguna fuga o algún problema que tengan con su servicio de agua, es el 233-314-3148. Ahí también pueden pedir más informes sobre esta promoción. Claro, ahí también les van a informar sobre esa promoción. ¿Algo más que dice comentar o agregar? Pues nada más comentarle a la ciudadanía, de verdad, de que estamos ya casi a iniciar el tiempo de estiaje. Entonces, sí, pues recordarles que hay que cuidar el agua, porque sí, cada día los manantiales tienen menos producción y la gente, pues es más, la población crece también, ¿no? Entonces, sí, invitarlos a que a partir del mes de marzo, pues igual, que cuiden más el agua, si la racionen, ¿sí? Y así ya, para que no les falle el servicio así muy constantemente. ¡Gracias!